Mi nombre es Amparo Salmón García de los Salmones, nací en Villanueva de la Peña en 1965 y ahora mismo estamos en la Ermita Cantabria. Es un negocio de alimentación, nos dedicamos a la elaboración y envasado de productos alimenticios, todo sin utilizar ningún tipo de conservantes ni aditivos y soy copropietaria junto a mis hermanos Cándido y Ramón. La Ermita Cantabria tiene su origen, nos gusta decir, entre fogones, ya que en un principio nosotros venimos del mundo de la hostelería y fue a finales de los 90 cuando decidimos que eso que estábamos haciendo en los restaurantes y que gustaba tanto, que se pudiera comprar en cualquier parte del momento de España, pero también ahí si te pones y dejas volar la imaginación te puedes ir al mundo. Ha sido necesaria mucha lucha, creo que somos muy resistentes ante la adversidad, que es importante, hay momentos que no siempre sale todo bien, tú ves un poco más allá y crees, crees en el proyecto que tienes y crees en ti. También aprendes a relativizar mucho con los años y con la experiencia, cuando las cosas salen bien pues te pones contento pero sabes que eso no va a ser siempre así y cuando salen mal pues estás en lo mismo, vaya, pues es de que sacarlo adelante pero esto va a ser un tiempo y volvemos a estar bien. La tecnología a día de hoy, la ayuda que hay es grande. Actualmente trabajamos con la herramienta ERP, esa herramienta es con la que llevamos control de almacén, contacto al momento con tiendas. Considero importantísimo tener datos en tiempo real, o sea yo ahora mismo veo cuánto me ha facturado una tienda, ahora qué me está facturando, es dar un botón y tener todos esos datos y luego el ahorro de tiempo, cuando hablamos de empresas, el tiempo es dinero y el tiempo es un valor importante, pero el tener datos al momento de almacén, de ventas, de lo que quieras, es básico. El trabajo que está como mentora y mentorizada pues es que está siendo muy amplio porque hemos tratado todos los temas, desde la digitalización, en lo que bueno pues ahora es una persona que está muy abierta a todo lo que es digital, es una persona joven, con formación y sabe de la importancia que tiene y después ha habido otros temas que también hemos tratado, el tema financiero, el tema de atención al cliente, imprevistos que te pueden surgir, bueno, intentamos tocar todos los puntos que se pueden dar en la empresa. Hoy no se puede estar de espaldas a todo lo que es el mundo digital, a lo que es la tecnología y creo que hay muchas mujeres que tienen mucha valía en los pueblos, que hace falta que se lo crean, que piensen que como otras lo han hecho ya lo pueden hacer exactamente igual y que apuesten si quieren quedarse en el pueblo, que apuesten por quedarse y por ser válidas y por hacerse un trabajo bien hecho que le pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.